Gracias por continuar en sintonía aquí en los invitados del director. Seguimos en vivo compartiendo con todos ustedes. Y a mí me encanta el tema que vamos a tratar. ¿Por qué será? Este tema a mí me pasa. ¿Por qué será? Yo creo que yo conseguí mi doctora ya. Señores, hoy el tema que vamos a tratar es cómo perder peso. Y ahí es lo que te encopiene a ti. Sin pasar a hambre. Esa es la parte más importante. Sobre todo recibimos a la doctora Silvia Zordilla, médico-nutrióloga, que con ella compartimos en esta mañana. Buenos días, doctora. Buenos días, bendiciones. Gracias, de verdad, para mí es un placer estar aquí en esta mañana. Gracias por la invitación. Yo sé que ese efecto que produjo en mí el título de este tema le ha pasado a muchos de nuestros oyentes es que quizás en la búsqueda de tener un estilo de vida más saludable o de tener un peso saludable también, pues quieren iniciar un proceso de dieta, pero cuando usted busca información en internet o escucha por ahí, muchas personas piensan que estar a dieta es pasar hambre. Así es. Porque lo primero es que empiezan las prohibiciones. Entonces, aclárenos todas estas dudas. Correctamente. Pues mira, lo primero que vamos a decir es que el término dieta nosotros lo mal utilizamos. Y es que el término dieta no es más que lo que consume un individuo durante todo un periodo. Llámese durante el día, durante la semana, durante un mes, por poner el ejemplo. Entonces, lo que nosotros comemos durante un día, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, es dieta. Pero nosotros le hemos adjudicado, ¿no? Le hemos colocado el sinónimo de que dieta es prohibición, es el no puedo, no debo, no tengo qué. Sin embargo, no. Quédese con hambre. Dieta es todo lo que el individuo come en un periodo de tiempo. Ahora bien, nosotros los nutriólogos hemos tomado la táctica de cambiar y ahora nosotros le llamamos planes o régimen. Porque muchos de los que nos escuchan y nos ven, recuerdan que cuando pequeños, cuando un jovencito estaba o un niño saliéndose un poquito del cueco, ¿no? Le decían, ese niño hay que ponerlo en régimen. Alíneate. Alinearlo. Entonces, nosotros los nutriólogos estamos haciendo eso. Cuando le damos, ¿no?, al paciente unas directrices para que se rija por ahí, pues nosotros le llamamos planes o régimen nutricionales. Que puede ser a quien busca perder peso simplemente, pero también a quienes tienen una patología de base, una enfermedad, ya sea la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, pues tienen que llevar unos planes específicos para colaborar con el fármaco que ya de por sí están tomando y entonces tener más salud y bienestar. Pero cuando se trata de perder peso, no hay por qué pasar hambre. Entonces, yo le hago la pregunta al individuo, ¿por qué usted pasa hambre? Ah, porque lo que están preparando en casa usted no lo puede comer. ¿Y por qué usted no lo puede comer? Entonces, yo le voy a dar cinco puntitos que son prácticos para cuando usted se vea ante un alimento que han preparado en la casa y que usted entienda que no lo puede comer porque está a dieta. Y es lo que come, ¿verdad? El qué, como decimos dominicanamente, el qué vas a comer, cómo, cómo lo vas a preparar. Y vamos a poner el ejemplito de las pastas, de nuestros queridos espaguetitos con plátano. Bueno, ahí es que venimos con el ejemplo. Le gusta, le gusta. El qué vas a comer, el cómo, cómo lo voy a preparar, el cuánto, que ahí los dominicanos somos expertos, qué cantidad te vas a comer de lo que vamos a preparar, el con qué, con qué te lo vas a comer, ¿no? Y el cuándo, o sea, que es la hora en la que vas a comer ese alimento preparado. Entonces, nos vamos a ir con el ejemplo de nuestras pastas, nuestros espaguetitos con frito. Al dominicano es muy raro el que le guste con el plátano verde machacado, el famoso mangú. Eso no pega. No, eso no pega. El dominicano es sus espaguetitos con sus frititos verdes. Entonces, usted está a dieta, usted ha decidido hacer cambios en su alimentación para perder peso, para mantener quizá el peso que tiene porque no quiere subir de peso. Bueno, pues le voy a dar la siguiente fórmula. Si usted se servía en el plato dos o tres de las cucharas grandes, los famosos cucharones que tenemos en las cocinas dominicanas. Un viaje. Pues entonces usted va a comenzar a disminuirlo de manera paulatina y póngase metas que puedan ser cumplidas. Porque a veces tú le dices a este caballero que se servía, lo que acaba de decir nuestro reverendo el padre, un viaje, que el que está de aquel lado, usted no le veía el rostro. Yo no puedo venir a porque usted quiera perder peso, decirle que te vas a comer el platito del niño más pequeño de la casa. Eso es irreal y no lo va a poder sostener con el tiempo. Entonces usted comienza a hacer reducciones paulatinas, pero de verdad reales. Si usted se servía tres de los cucharones de las pastas, pues comienza a bajarlo a dos. Y luego usted lo va a bajar a uno y usted va a ver que va a poder con el tiempo. Si usted decía, bueno, tres plátanos para toda la familia, no, para mí solo, fritos, usted va a comenzar a reducir quizás. Se está escuchando, padre, bueno, tómalo, tómalo también. A dos plátanos y luego va a bajar a uno. Pero entonces, doctora, ¿qué yo voy a hacer con el espacio que ocupaba? Esos cucharones de espaguetis y esos fritos que ya yo no estoy colocando en el plato. Pues entonces usted se va a hacer una ensalada que es muy popular para nosotros, muy común. Usted toma lechuga, tomate y pepino, por decir algo. Quienes se quieran ir más sofisticado y usar toda la diversidad de la naturaleza, también, claro que sí. Entonces usted va a ocupar el lugar en el que estaba esa pasta, estaban esos fritos de ensalada. Y oigan los siguientes tips. La ensalada debe comerse primero. Número uno, porque usted no tiene ensalada. Usted no tiene ensalada. Salga de eso rápido. Sí, salga de eso rápido porque si se va a quedar... ¿Por qué te estamos interpretando, Isao? No está buena, ¿eh? Oígame, doctora, le vamos a poner un cemento fijo aquí. Doctora, pero usted es la doctora de Isaura. O usted tiene algún poder mental que está interpretando. Entonces, usted no... Yo voy bien porque me gusta la ensalada. A mí me gusta la ensalada. Sí, tenemos nuestros dominicanos que nos gustan las ensaladas. Y cabe resaltar, aquí hacemos un paréntesis, que esto es un asunto cultural y es lo que nos han transmitido. A nosotros se nos transmitió, no sé si a algunos de nuestros oyentes o de nuestros televidentes, forman parte de una familia multitudinaria. Yo formé parte de una familia de 10 hijos. Bueno, padre, ¿cuántos son? 16. ¿Dónde ganó el padre? Había que hacer la lomita de arroz. Y el concón. Y el concón, su poquito de pichuelo. Salseado, sí. La carne, ya usted sabe que los más chiquitos disfrutábamos de la carne más pequeña. Y si llegaba una visita, usted sembró. Páselo. Entonces, es una cultura dominicana donde era más arroz, ya habichuela, término medio y muy poca carne. Y eso ha cambiado y debe cambiar por el aporte significativo de las proteínas que hay tanto en las leguminosas, o sea, nuestros granos, habichuelas, guándules y demás, y en las carnes. Entonces, ahora las porciones deben de cambiar. Lo que debe de haber menos es arroz, más habichuela, más carne y ensalada. Entonces, este paréntesis lo hago porque yo no recuerdo en mi niñez que las ensaladas fueran tan comunes como deben ser, tan todos los días, tan diariamente, a menos que viniera ya por ahí la festividad de diciembre y demás. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo de las pastas y los frititos y los espaguetis. ¿Cómo hacer la ensalada primero? Usted no está en ensalada. ¿Cómo hacer la ensalada primero? Para que si opta por dejar algo, no me deje la ensalada. Número uno. Mira, buena estrategia. Y otros dicen, déjame echarle mano a la carne, a la carne. Porque si llega hoy sí. No vayas. Hay reglas, padre. Cabe resaltar que hay reglas donde se le dice al paciente que coma lo proteico primero, y son estos pacientes posquirúrgicos de cirugía bariátrica, donde se le hace el aclarando de que en el plato deben de iniciar por lo que tiene contenido proteico, en este caso las carnes, los quesos y demás, pero ya eso tiene su especificación. Entonces, estamos con la persona, el adulto normal, aclaro, sin ninguna patología agregada, ya los diabéticos, los hipertensos, pues tienen otras especificaciones. Entonces, usted se va a comer la ensalada primero, pero aquí hay una razón de peso. Y es que yo siempre le digo a mis pacientes, una de las manifestaciones visuales que tenemos de papá Dios es nuestra creación, la naturaleza. Y en la naturaleza está todo lo que la ciencia ha plagiado, o sea, ha fabricado, a raíz de lo que tiene la naturaleza. Entonces, esa ensalada que usted se va a comer alante tiene la fibra necesaria para que su organismo bloquee las grasas que vienen atrás con los friticos y las pastas. Y hay fármacos en los medios farmacéuticos que lo venden con esa finalidad, que se lo indican, y yo lo he usado y lo he indicado a personas que me dicen, oye, es que no puedo dejar de comer X tipo de alimentos. Y entonces, ese fármaco me va a provocar que bloquee un porcentaje importante de las grasas que él va a consumir, pero lo tenemos en la naturaleza. O sea, papá Dios se lo dio a todo lo que usted pone en un plato como verduras o como fruta, esa virtud. Entonces, por eso hay una razón de peso para comerse la ensalada primero. Entonces, ya luego hay otra virtud que tiene la ensalada, es que le va a dar saciedad. O sea, lo que tienen ya el estómago con cierta capacidad, con cierto tamaño, pues la ensalada va a ir a ocupar un espacio del estómago provocando que usted, con lo que se ha servido, que viene siendo la mitad de lo que acostumbraba, usted sienta la misma satisfacción que antes cuando hacía la lomita, ¿no? Entonces, ya luego de esto, pues usted procede a comerse sus espaguetitos con sus frititos, que dijimos que íbamos a ir disminuyendo. De tres plátanos que freía, usted va a freír uno y medio, luego uno. De los tres cucharones que le echaban de los espaguetis, se va a servir dos y luego uno. Entonces, aquí le tengo otro truquito. Y es que cuando usted vaya a comer lo que usted sabe que le gusta, lo que le apasiona, lo que el cerebro le está pidiendo, cómaselo despacio. Hemos perdido la costumbre de la masticación. Yo digo que dentro de poco nuestros dientes van a pasar a... Se van a caer por falta de uso. No nos picamos, exactamente, se van a embotar. Los dientes del Señor los diseñó, los delantes están diseñados para cortar, los molares están diseñados para masticar. Y cuando vamos masticando, nuestro cuerpo va a ir liberando hormonas, va a ir liberando sustancias en el estómago que van a viajar por la circulación, o sea, por la sangre, y va a ir al cerebro y le va a decir, mira, tú estás comiendo lo que te gusta. Y eso le va a generar ese placer que nos genera comer lo que nos gusta, porque la alimentación está muy ligada a nuestras emociones. Entonces, cuando usted come despacio, cuando usted mastica, número uno, se va a llenar con mucho menos cantidad. Y número dos, usted va a sentir esa satisfacción de comer lo que me gusta. Cuando comemos rápido pasa todo lo contrario. Nos quedamos con el deseo de ese chin más. Y entonces ahí vienen los agregados en cuanto a calorías, y por eso viene el sobrepeso. Bueno, yo creo que con esta iniciativa, con estos truquitos, mire padre, quién lo hizo. Tú no estabas anotando, yo sí, pero mire qué cosa más interesante, y sobre todo, mira, no lo había escuchado así. Yo no, a mí no me lo han planteado de esa manera. Por ejemplo, lo de la ensalada, lo de la ensalada. Lo de la ensalada lo había escuchado. No, pero siempre me habían dicho, no, porque la ensalada es saludable, que no sé qué. Pero cuando a ti te dicen el beneficio que tiene, ¿verdad? Para que vayan bloqueando, cual si fuera un viaje de avena o cualquier cosa de esas. Bueno, pues usted va viendo. Ahora yo le quería preguntar, doctora, el pollo, que aquí se come pollo por un tubo y siete llaves. A la hora de ponerlo en una balanza con el cerdo, el desacreditado y incomprendido cerdo. No le digas así. No, estoy viendo. Yo le voy a decir, pero usted me corregirá. Yo estoy viendo lo siguiente. Con los alumnos que tengo, yo le estoy echando la culpa al pollo, porque jovencitas que no tienen una edad para tener el tamaño que tienen, el desarrollo que tienen. Yo estoy pensando que probablemente la cantidad de hormonas que le ponen a esos pollos, porque le encanta el pollo, sobre todo frito, pues está haciendo que esas hormonas pasen al ser humano. Entonces, ¿qué pertinencia hay en seguir comiendo tal cantidad, sobre todo, que no son pollos criollos, son de los pollos de 40 días y un poquito antes, versus el cerdo que no tiene esas hormonas? Esas, esas. Yo no sé si tendrá otra, pero esas. Dígame usted, doctora. Mire, padre, como bien usted ha dicho, yo me pongo en los zapatos de los pacientes y de nuestros radioescuchas, de nuestros televidentes, y a veces yo miro al cielo y pregunto, ¿qué vamos a comer? Porque nosotros que tenemos que estar constantemente documentándonos y vemos que salen tantos estudios y tantas revisiones, una vez se dice, ¿qué es lo que definitivamente vamos a comer? Entonces, con el asunto de las carnes, lo que sucede es eso. ¿Con qué están alimentando a los animales de donde viene la carne que nosotros vamos a comer? Ya sea del vacuno, o sea, nuestras vacas, los cerdos y las aves. Porque si bien es cierto que cuando chequeamos las revisiones a nivel nutricional, se endiosan las aves, las carnes blancas y principalmente la parte magra, que si la pechuga del pavo, que si la pechuga del pollo, pero no es menos cierto lo que usted acaba de apuntar. O sea, son aves que se están criando con un espacio de tiempo gracias a los alimentos los cuales le proveen, los alimentos que le dan, que son muy ricos en hormonas. Y sí, o sea, cuando se consume, la hormona puede llegar a pasar parte de nuestra circulación y a tener efectos de ese tipo. Entonces, cuando lo comparamos con el cerdo, pues pasa lo mismo en el sentido de con qué están alimentando los cerdos. Los cerdos de mi niñez se alimentaban con lo que quedaba en la casa. Entonces, si analizamos, era como una cadena alimenticia, porque el cerdo que usted se comía estaba comiendo lo mismo que usted. Entonces, sin embargo, hoy todo eso ha variado, todo eso ha variado. Cuando el paciente me hace esa pregunta, yo le digo, mira, mira al cielo y pídele a Dios que lo purifique. Que Dios mete a su mano. Sí, a Dios que lo purifique, pero sí es una cuestión de balance en cuanto a cantidad, frecuencia en el consumo. Y lo mismo que acabamos de decir, que las carnes casi siempre estén acompañadas, pues, de alimentos de origen vegetal, para que pueda ir haciendo ese balance y bloqueando, pues, los excesos de grasas, de hidratos de carbono y demás. Pero eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, de verdad. Que la alimentación de los animales que comemos no es la misma que en el pasado. Y por eso repercute. Por eso hay artículos que satanizan tanto ahora el consumo de carnes rojas y está muy relacionado con el cáncer. Pero viene de ahí, viene de ahí. Y hay otros estudios que se van un poquito más lejos y dicen que también se debe a la manera en que ahora le quitan la vida al animal. Que generan ellos un estrés tal porque saben que le van a privar la vida. Y que, entonces, esto se queda allí, ¿no? Y cuando uno consume, pues, tienen sustancias que pueden ser cancerígenas al ser consumidas por nosotros, al igual que la coción que le demos, el tipo de coción que le, que le, que realicemos. Entonces, yo lo que le digo al paciente, mira, si llevamos balance y equilibrio en todo, la misma palabra de Dios nos habla de eso. Vamos a tratar de, de, de colaborar más con nuestra salud y con nuestro bienestar. Pero sí hay que tener un equilibrio porque, de igual modo, las carnes de aves, pues, tienen esa facultad que usted acaba de decir de que son rápidas, rápidas, la crianza de las aves hoy en día. Bueno, es muy interesante todo lo que usted ha compartido. Desde ese, ese primer ejemplo que yo sé que la gente así lo ha, ha sido fácil de digerirlo, de comprenderlo. Porque estos regímenes, ¿verdad? Ustedes decíamos, aquí está la palabra dieta. Este tipo de regímenes hace que la gente, pues, cuando empieza con la parte, te prohíbo, no puedes, ya se produce como un bloqueo en la mente. Y muchas veces, ahí donde usted dice que no es sostenible, no es sostenible que todos los días yo tenga este tipo de regímenes que me estresa solamente de pensar que si me como una galleta más de lo que dice la dieta que me pusieron, pues, ya, con eso tengo. Pero, bueno, vamos a irnos a una pausa. Y cuando retornemos, mira, usted tendrá la oportunidad de llamar y hacerle sus preguntas a la doctora. 809-536-1053. Anota el número para que prepare sus preguntas. Luego de la pausa, regresamos con los invitados del director. Estás escuchando los invitados del director.